El sector construcción tiene expectativas que este año se lleven a cabo diferentes obras de construcción, entre ellas la costanera y el puerto de aguas profundas del Blof, que ya se encuentran en licitación y podrían generar entre 6.000 a 7.000 nuevos empleos, dijo Julio García, miembro de ese sector. Bueno, ahorita estamos trabajando siempre con los proyectos del Estado, que es lo único que ha mantenido a la economía en la construcción. Siguen los hospitales, siguen las casas maternas, siguen las estaciones de bomberos, siguen las estaciones de policía, las carreteras, los puentes y estamos esperando, como ayer veíamos al ministro Acosta, decir que estamos ya en la proyección de la carretera costanera para este año que ya está en licitación y esperando el puerto de agua profunda del Blof, que también ya está en trabajo de licitación, pero están haciendo los estudios de factibilidad. Para nosotros sería una gran oportunidad, porque ahorita con las condiciones económicas que estamos viviendo, no solo en Nicaragua, sino en el país, en el mundo entero, sería una gran oxigenación para el sector nuestro, porque estamos bien golpeados en lo que es la inversión privada, no está llegando al país, no están invirtiendo, solamente inversión pública. Y entonces estamos esperando que en estos proyectos logremos ubicar al menos un 40% de las bases de desempleo que tenemos actualmente. Afirma que también están trabajando con la aplicación de la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional. Estamos trabajando con la Comisión de Seguridad y Higiene a nivel nacional, con el MITRAP, para así mejorar las condiciones laborales de los obreros. En todo caso, pues, las condiciones de salud hoy en día que está esta pandemia y así mismo su seguridad y higiene, como es casco, gafas, guantes, botas, señalización en el terreno, que se tiene que dar, aseguramiento de los andamios para evitar a Occidente, porque la lógica es evitar el accidente, evitar el riesgo antes que suceda, porque cuando suceden riesgos o accidentes, más si son mortales, es un gran perjuicio para la familia y para la sociedad. Noticias 12, Darlene Tellez.